Muy buenos días amigos de Planeta 2013, esto es Conciencia Planetaria, son las 10 con 24 minutos y tenemos el gusto de compartir con todos los viernes el Iker Cruz, maestro del micrófono de los controles. Muy bien jefe, ¿cómo está usted? ¿Cómo le fue el viernes? Muy bien, nos encontramos pues ya en la reflexión del fin de semana pasado que tuvimos la red de conciencia, el encuentro maravilloso y ayer en la noche precisamente tuvimos ya la reunión del consejo de visiones, entonces esto va a ser en charlín de noviembre donde se puede prever que va a ser todo un éxito este encuentro donde convocamos a las redes de ecología, medio ambiente para impulsar ambientalismo y ecualidades, entonces ya está todo listo, de hecho por ahí a ratito ya nos va a poner unas fotos al final para que podamos invitar a los amigos, ya se pueden inscribir, de hecho entra en la red holística y ahí en el home están los botones, pero bueno, tenemos un invitado de lujo. Tenemos un invitado de lujo porque él viene llegando de Nueva York y se aventó un mes y medio por allá, una gira bastante interesante, ya él nos conversará un poco de esto que ha estado haciendo últimamente, él radica en Los Cabos, San Lucas y bueno, él se ha dedicado a la música desde muy pequeño, directamente en el piano, él es un pianista emocionante de jazz y compositor extraordinario con un espíritu libre que abunda el talento y la creatividad sin duda. Maravilloso, Diego pues bienvenido, ¿qué te parece si nos arrancamos con la primera? Ya, así, en Fa, ahora, vámonos. Música Música ¡Gracias! 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 El invitado de hoy es Diego, así que quiero darles el espacio. Diego, bienvenido a Conciencia Frentaria. Dos preguntas que me parecen obligadas. La primera de ellas es ¿qué es lo que te mueve hacia la música? ¿Qué es lo que me mueve hacia la música? Desde pequeño, sí. ¿Cómo te descubres tú como pianista? Pues, fue mucho el impulso de la familia, de las generaciones de músicos. La curiosidad por los sonidos, el piano. El jazz vino intrínseco después de la música clásica. Ajá. Y el... la música mexicana, la interpretación... una interpretación cosmo-musical, anterior a los españoles, anterior al monquista. Mira. ¿Has hecho alguna variación de este tipo de ritmos, con una melodía que nos puedas compartir ahorita, de lo que fuera un poco bizarro hacia atrás, Antiguo? Pues... tal vez podría en un piano más complejo. Claro. En este no tanto, ¿verdad? En este no tanto. En este no tanto. Lo que pasa es que está un poco pequeño, pero en realidad la cosmo-visión musical es como entender un poco, expandir un poco la conciencia musical. Pero entonces lo que podemos decir es que tienes una marcada influencia por este tipo de sonidos, ritmos, y pues una esencia que está en nuestra sangre, que corresponde a lo ancestral, pero que también se fusiona con lo actual. Y de alguna manera, ¿eso tiene una marca en tu estilo de interpretar la música? Pues por ahora sí lo he dejado un poco de lado, por las cuestiones del trabajo. De trabajo. Pero de hecho... Pero de hecho... Pero sí el Chilambalam tiene un poquito algunas cosas. Fue un poco experimental. En algún momento algunos músicos me dijeron que tenía que grabarlo. Entonces no fue así redondo como quisiera, pero fue un principio bueno para tratar de... Sí. Y como no se conoce nada más que la filosofía de alguna manera... Sí. Porque... Pues los sonidos los lleva al viento, o sea, pero la filosofía musical queda, ¿no? Y la cosmo-visión musical queda. Entonces... Pues tratar de interpretarla en nuestros... Los instrumentos... Sí. Tienes... 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 Tú, ¿cómo te consideras intérprete, doctor? ¿Cómo está tu trabajo en los últimos años? ¿Has generado música? ¿Has grabado discos? ¿Has tenido música inédita? ¿Cómo consideras esto? Sí. Los últimos años... He trabajado con una cantante... Sí. De la guitarra de jazz... Y dejé un poco de lado, pero... Nunca... Siempre intento... Sí. Siempre intento la... Esa inter... Esa inter... Esa inter... Recrear esa interpretación en la manera de tocar. Entonces, cuando toco esta... Entonces... Pues básicamente, ahorita es... Estoy como en un proceso de... Más del estudio... Sí. De conocer bien... La... Operación para grabar... ¿No? Las cuestiones técnicas... Y después... Yo sé que vendrá un momento en la vida en la que... Me voy a dedicar a no... Por ahora estamos... He estado viajando con ella... Entonces... Estoy como un poco más desligado de la composición... Estoy un poco más como pianista. Como pianista... Pero bueno... Ha sido distinguido incluso... En algunas organizaciones... Como intérprete también... De jazz... Sí... Sí está bien... Sí... La verdad es que... Pues... El juego... Del pianista es muy competitivo... Hay muchísimos pianistas... Por otro lado... Ya tener la oportunidad de... De tocar en otros lados... Por el trabajo que uno hace... Pues ya es... Muy bien... Logro... Cómo no... Y entonces... Has interpretado y has acompañado... A diferentes cantantes... En este caso esta cantante... En Estados Unidos... En Europa... Has estado... He estado en Europa... Sí... Pues sí... He estado... Hemos ido a... A... A varios lados... ¿Tenemos fotos en mitad de la mezcla? No... No... Ok... Bueno... Muy bien... Pues... El cartel del evento que tienen... El día domingo... Muy bien... Y... Antes de que... Pues se pase el tiempo... ¿Por qué no nos interpretas otra cosa... Y nos dices qué es? Esta rola es una pieza de... Que le compuse a mi hija... Que se llama Ketzali... Ketzali... Qué bonita... Y a ver cómo sale... Porque está un poco pequeño... Dale... Tú dale... Y a ver cómo sale... 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 Amén. 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 Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma. 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 ической. Transforma. Nos futursos. Transforma. ¡Gracias! 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 Qué rosa la más Es ahí donde uno dice Así es, es donde uno dice Qué linda música Y anoche nos acompañó Diego Tuvimos el privilegio que nos acompañara Ahí donde En el lugar donde estamos Arturo y yo Diga usted la marca, no importa Ahí en la crepería de la P En Polanco Ya ves que estamos los jueves Nos acompañó ayer y bueno, fascinados Aparte que el lugar que Cristina Lo dejaron super nice Y entonces Después de un año Que tiene un día trabajando ahí Nos va a visitar la dueña Y bueno, le tocó Un excelente espectáculo Y después de nosotros Bueno, ya lo creo con este talento Que tenemos aquí en el estudio Que tiene mejor Lo que escuchamos Que ¿Cuál es su título? ¿Quién interpreta originalmente? Bueno, el tema se llama El tema se llama Un modo no de inglés Pero la gente lo produce con Fabela Fabela, sí Y obviamente pues una Interpretación Una cantante Pero sí que te acuerdas tú Que lo hacía muy bien Fabela ¿Quién interpretaba Fabela? ¿No? ¿No? Bueno, no creo que se le va a estar ahí Bueno, yo No quiero quitarles su tiempo Así que ¿Qué vamos a escuchar? Que tenemos más música Sí, claro Oye, sí que aprovechamos Sí ¿Qué quieres cantar? ¿O qué queremos escuchar? ¿Qué queremos ver? A eso ¿Qué quieres cantar? No, no No, no Ustedes toquen algo Una rolita a ustedes Un blusecito Venga No doida ¿Qué quieres cantar? Gracias. 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 Bueno, quedan diez minutos. ¿Dónde te presentas? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Cómo podemos participar en este concierto? Mañana, sábado. ¿Son muchas preguntas? 22. No. Hay más preguntas que resolver todavía. Venga. Sábado, sábado. Este sábado. ¿Mañana? Este sábado 22, mañana, en el Rumón, tocamos con Marcos Villagres. ¿Dónde está este lugar? San Hipólito. ¿En el centro? Bahía de San Hipólito, en la Benón y Cansures. Ah, bueno. Ahí atrásito de la Torre. La Torre de Benó, que se mueran entre ellas, en Rumón. Y se empiezan a partir de las diez de la noche. Allá vamos a estar. ¿Quiere ir? Sí, claro que sí. Ahí estaremos. No, se va a encantar. Es una parte del lugar. Es para la música muy bonito. Y bueno, la música está maravillosa. Además, van acompañados por... Siempre que me llevo a camarita, la reportamos aquí al otro día. No sé si se parece maravilloso. No sé si se parece maravilloso. O sea, pero está ya fabulísimo. Bueno, eh... Pero ahí ya me suena como que voy a tener que pasar por usted. A las omenes. bueno, te agradezco que has compartido esta música que después es un poco difícil porque estaban por un lado muy comercial, yo escucho a ti y eso fue muy bien porque luego se embarra una otra con la otra es complicado es difícil llegar a ese ese punto Arturito lo sabe, luego hay ejecutantes que se van enseñando las notas, aquí están señor, muchas gracias qué bueno que estás en el qué se puede decir del violín de Arturo, ya lo hemos visto ahí ejecutando con los maestros ya lo hemos visto el otro que te sale con el espacio el eléctrico también te grabas el domingo ok, ¿dónde? de hecho no estamos publicando Museo de López Mateos 12 del día ¿dónde está eso? bueno, quiero recordar el sábado nos acompaña Marco Milagres en el barco, Enrique Natervitos en la batería y el domingo nos acompaña Alfredo Landa en el barco y Felipe Alba en la batería y el Museo de López Mateos está en el municipio de Atizapán de Zaragoza en el mero centro Atizapán de Zaragoza allí a la salida del periférico hacia Querétaro exactamente donde estaba una manzanita por ahí, ¿no? exactamente venga bueno, pues yo quiero invitar a Erika que nos cante otra rola que estará bien Arturo usted me diga se va a dar hacia allá así pero no, es ese al bolso samba sí sí se ve cual, cual, cual me lo hace y a ver claro liga ul and y ¡Gracias! 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 Sigo en Zaravoz, muy bonito lugar, ¿eh? ahí está apareciendo el cartel de Google Está la fotografía, entonces ahí está una exposición. ¿Qué tiene como título? Lenguaje de texturas. Lenguaje de texturas. Ya nos trajo aquí un viernes los materiales, ¿no? Ahí vamos a seguir publicando. De hecho, los seguimos invitando a que nos visiten a través de Facebook, todas las redes sociales, toda la información de todo lo que está aconteciendo en relación a Planeta 23. Recuerden que lo encuentran en nuestras páginas. Al igual que todos los invitados, todos los posteamos para que estén atendiendo todo lo que está sucediendo. Así es, busquen Planeta 23 como grupo en Facebook y añádanse. De tal manera que continuamente nosotros estamos posteando ahí, tanto en los programas, en las actividades, en los eventos. Y suscríbanse a Red Holística. A ver si ya entra muy rápido en el primer reloj de Red Holística. Y precisamente hemos ya colocado ahí los botones del Consejo de Visiones, que va todo lo que da para noviembre, del 18 al 24, en una ecuatoria maravillosa que se llama Némerica, que está en ese tipo de charma. De hecho es una colonia, digamos en las afueras, que se llama Chamita, por eso no se llama. Y hemos ya colocado ahí tanto ese botón como Casa. Y Casa es una nueva red que surge en Colombia en las reuniones de enero de este año, con el objetivo de crear una red de comunidades intencionales. Y que no necesariamente son ecualdeas. Es decir, tú puedes tener una comunidad intencional creada a partir de tus vecinos, que comparten usos comunes, comparten una acción, como puede ser cuidar el ambiente, cuidar un jardín, desarrollar azoteas verdes, separar la basura, compartir un intercambio humano, cultural. Y estas comunidades intencionales, pues se pretende que ya sea una instalación de una nueva tendencia en todo el planeta. Excelente aportación, ¿no? Así es, y de hecho es gracias a este trabajo que venía realizando Alberto Ruz en los últimos años, donde se llevó la caravana por La Paz hasta Urshuaia, Argentina. Se tardó 12 años en llegar hasta allá, ya está de regreso en México. Y precisamente CASA, Consejo de Asentamientos Sustentables para las Américas, así se llama CASA. Y tiene ya réplica en 10 países. Y en México precisamente se instala tres días antes del Consejo de Ediciones. Y ahí vamos a celebrar la ceremonia de Fuego Nuevo con las playas de sanciones. Así que se antoja. Es un programa increíble. Normalmente lo atienden entre 500 y 600 personas. Ya se puede usted registrar, ya puede atender también ahí sus informaciones, hay un formato de registro. Entonces todo está listo para que venga con nosotros a Chalvita del 18 al 24, el Consejo de Ediciones, y del 16 al 17, tres días antes del Código de Sábado, el Encuentro de CASA, que es Consejo de Parlamentarismo Autosustentable de las Américas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, son las 11 con 2 minutos, desafortunadamente ya se nos acabó la pista. Bueno, aquí, porque nos seguimos invitando al programa de 2 Tercera Línea, también nuestro invitado de honor estará en radio. Así es, tan pronto se cierre este programa de Conciencia Planetaria, le invitamos a que nos acompañe en 2 Tercera Línea. Hoy no estará Luis Pelayo, que está malita, le mandamos, comadre, un besito, un abracito, un sape para que se enferma, pero siempre la va a pasar, papá sí sabe. Sí, 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 porque lo provocó. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo provocó? Porque se enferma, ya, le dejamos con esta. Ahí la dejamos con la regaña. Así es, y escuchemos la dupla, el trío con Diego, en 2 Tercera Línea Radio, tan pronto se apague su monitor de Conciencia Planetaria. Fin de semana, acuérdese, si maneje, no tome, se puede poner hasta las anclas, si usted quiere, pero hágalo de manera responsable, designe, claro, designe a su cuate, que no tome, y apare el policía, no le va a hacer nada, lo va a hacer si lo agarra el volante, pero usted le dice, ¿sabe qué? No puedo. Usted viene a mi casa, y ellos van a resolver los temas. Son las 11.45 minutos, usted me pida. Vámonos, sin antes agradecerles, como cada viernes, que nos acompañen en este su espacio, Conciencia Planetaria, de los viernes, excelente y extraordinario fin de semana. Hasta luego. Chao. 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 Chao.